Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy no voy a hacer tus ojos en el mundo viajando, sino que voy a hacer tus ojos en el mundo de la confesión en lipedema. Yo sé que este tema no es tan común en mi canal, pero sí forma parte de las series de este canal de YouTube. Desde que yo hace casi dos años les confesé que padezco del lipedema, una patología que afecta a 8% de las mujeres en el mundo y que consiste en una acumulación de grasa patológica de manera descontrolada en piernas, brazos o ambos. En mi caso la tenía en ambos. Me hicieron tres cirugías de lipedema en Madrid, el equipo lipemédica con el Dr. Burgos de la Obra. Vivimos ese proceso juntos aquí en el canal. Fue una maravilla porque conocí a muchísima gente, porque además de eso muchas mujeres que vieron los videos aquí en mi canal descubrieron que también padecían de esa condición y una gran parte de esas chicas hoy día está operada. Lo sé porque muchas me dejan sus mensajes, me escriben por DM en mi Instagram dedicado solo a lipedema, arroba gladys.lipedema. Y precisamente por esa plataforma les hice un post sobre uno de los temas más hablados, más comentados en el mundo del lipedema y es la compresión. Muchas de ustedes tienen preguntas y yo dije pues ¿por qué no dedicarle un video al tema de la compresión? Sobre todo porque yo ya tengo la experiencia antes y después de la cirugía y compartirla con ustedes pues puede ayudar a hacerles el camino más fácil, más llevadero y eso para mí me da pues mucha satisfacción. Así que hoy voy a responder las preguntas que ustedes me dejaron en arroba gladys.lipedema sobre el tema de compresión. La compresión es tan importante antes, durante y después de las cirugías. Yo hoy día ya casi a dos años, tengo año y medio de mi primera cirugía, la cirugía de pantorrilla. Sigo usando compresión y bueno, aquí detrás de mí tengo una caja de medias, mis medias planas, un calzador, mis guantes para explicarles un poquito de qué va. Pero quiero comenzar ya desde una vez ahorita tempranito en el video respondiendo sus preguntas. Y voy a comenzar respondiendo la pregunta de Natalie AP. Natalie me pregunta, después de la operación de piernas superiores, ¿cuáles son las mejores medias de compresión para dar apoyo cuando las medias de ortopedia van quedando grandes? Ok, voy a comenzar por explicarles lo de las medias de ortopedia. Las medias de ortopedia o las medias de tejido plano son estas medias que tengo aquí justo detrás de mí. Son unas medias muy duras que se hacen a medida en ortopedias. Las mías me las hicieron en Madrid. Yo tengo dos medias. Una que las perdí por lo que ella dice, pues porque me quedaron grandes. Obviamente cuando me operaron disminuyó el volumen de grasa de manera brutal. Y las medias que tenía, estas a medidas me quedaron grandes. Así que después de mi cirugía, de mi segunda cirugía, de la cirugía de muslos, me hice estas otras que hoy día las sigo utilizando. Cuando tengo mucha inflamación, cuando hace mucho calor, o cuando voy a pasar mucho tiempo de pie, agarrar un vuelo, montarme en avión, utilizo mis medias planas que además tienen refuerzos acá en el área del tobillo. Fíjense, si las ponemos al revés, ustedes van a poder apreciar que aquí hay unos silicones que tienen una forma de L y eso ayuda pues a mantener el tobillo apretadito. Entonces, ¿qué pasa cuando después de la cirugía te vas quitando estas medias? Bueno, lo primero es que cada médico te dirá si usarlas o no. No, depende de cada médico la receta de estas medias. Por ejemplo, en mi caso que me operé con lipe médica, ellos me las pidieron que las utilizara antes y durante y después de la cirugía. Durante me refiero al día que sales de quirófano, yo salí con estas medias puestas. Después de la cirugía, cuando me fueron quedando grandes y cuando comencé a soltarlas, yo me apoyé con medias circulares. Y aquí es donde entra esta cajota de medias que tengo acá. Las medias circulares no son hechas a medidas en ortopedia, sino que las compras así en cajita con una tabla de medidas que viene atrás. Mis medias favoritas de compresión, además de las de tejido plano, son las medias de esta marca, Solidea. Es una marca italiana de medias de compresión que ha estado conmigo, que me ha acompañado en el proceso desde que terminé mis dos cirugías, la de pantorrilla y la de muslo. Yo he utilizado casi todos los modelos de Solidea y de verdad eso garantiza que lo que yo les diga es mi experiencia habiéndolas probado, ¿ok? No es que nadie me lo contó, no, no. Es que yo las he utilizado. Entonces, este por ejemplo, es un modelo de medias de compresión de tejido circular. Fíjense que ellas tienen aquí la compresión. Estas son 12-15 de 70 DEM. Yo en un video aquí también en el canal les expliqué cómo leer las cajas de medias de compresión, así que se los voy a dejar aquí arriba para que vayan y lo vean y lo revisen y aprendan a entender todas estas medidas. Entonces, mi recomendación para cuando te queden grandes las medias de compresión y empieces a soltarlas es que primero hables con tu médico a ver qué es lo que él te va a recomendar y segundo, si te recomiendan medias circulares, pregúntales si puedes utilizar las de Solidea. Ellos tienen un montón de modelos, fíjense. Estas son, por ejemplo, completas. Tienen aquí arriba como un pantaloncillo de efecto moldeador, pero hay muchas más. Hay otras, por ejemplo, que son de la línea Fashion y tienen detalles como estos lunarcitos por toda la media. Estas, por ejemplo, vienen así en color miele y también en color negro. Estas son un poquito más suaves, pero de igual forma son medias de compresión. Estas son unas de mis favoritas y yo por acá tengo un montón de modelos. Mira, estas son otras también de la línea Fashion. Es el modelo Alisea que tiene así como puros triángulos por toda la media y estas yo las compré en modelo Otanino. Y también tengo estas que son una belleza de la línea Fashion. Son las Scottish y yo las compré en color negro. Fíjense que son unas medias de compresión distintas porque la mayoría de las medias de compresión vienen solamente en color beige y muchas veces son colores oscuros, que yo digo así que son colores como para viejita. Aunque, bueno, las viejitas también pueden usar esto. Pero Solida es una maravilla y a mí me gusta mucho y es una marca que yo descubrí gracias sobre todo a la línea Fashion. Estas tres son de la línea Fashion, pero hay muchas más. Entonces, bueno, las medias circulares son una opción para cuando ya vayas dejando las de ortopedia, que son estas que tengo aquí detrás de mí. Ah, miren, estas también son de la línea Fashion. Estas las amo, me encantan. Son una maravilla de medias. Este es el modelo Margot. También me las compré. Estas son en color Antrachite. Una cosa bellísima. Esta es como gris oscuro. Por aquí les voy a dejar las fotos que tengo con estas medias Margot. Son maravillosas. Si alguien por aquí que esté viendo el canal es de la movida Fashion, estilista de estas que arman los outfits, por favor contáctenme porque estoy loca por colaborar con alguien que haga ese trabajo para que me indiquen cuál medio usar, con cuál color de falda o con cuál color de short o con cuál blusa combinarlo. Sigo respondiendo preguntas. Por acá me dice Aileen Castillo. Hola, las medias de compresión son solo para el lipedema o están indicadas también para otros usos o problemas de salud. Sí, las medias de compresión no solo son para las personas con lipedema. Son también para las personas que sufren, por ejemplo, trombosis, que tienen problemas con el retorno venoso, que tienen problemas linfáticos de circulación. Son medias además que sus médicos les dirán si usarlas o no. Pero también hay medias para descanso. Y también hay otro tipo de medias, como por ejemplo estas que también tiene Solidea, que son las de micromasaje o que son las que ayudan al control de celulitis. Estos son los modelos Silver Wave, miren. Estos son micromasaje Magic de Solidea. A mí me encantan porque son unos shorts largos, ven. Son como tres cuartos. Estas son en color Noisette. Es un marroncito, es como un beige. Y estos me encantan para utilizarlos con vestidos. Así estoy segura de que si el vestido se me huela, lo que van a ver es micromasaje Magic by Solidea. Estas de verdad son unas de mis favoritas, son el modelo Panty. Por acá tengo otras que son las Panty Silhouette. Ven que el short es mucho más cortico. Y estos me encantan para utilizarlos con esos shorts que son para correr, que yo los uso mucho también para subir el ávila. Entonces, estas son maravillosas porque, pues, hacen que tengas así todo agarradito y puesto en su lugar. Estos son en color turquese, turquese, es ese azulito bebé. María Teresa me pregunta, ¿cómo elegir tu talla correcta? Una pregunta muy importante porque muchas, muchas mujeres se confunden o se equivocan a la hora de elegir una talla. Yo por acá tengo otras de Solidea que, miren, es el Wonder Model, es Therapeutic. Estas vienen en una caja maravillosa y lo que les quiero explicar con esta caja es el tema de las tallas. Ya les voy a explicar, pero mira, estas vienen con un folletico. Traen además un calzador, que el calzador, bueno, es mi mejor amigo desde que tengo medias de compresión. Y yo las pedí así. Estas son color nature y tienen una compresión un poquito más fuerte. Entonces, las voy a guardar por aquí para explicarles. Fíjense, estas son mucho más fuertes, son de 25.32. ¿Por qué? Porque son terapéuticas. Entonces, aquellas, por ejemplo, las de modelo fashion, las puedo usar gente para descanso, para simplemente si quieres algo fashion, pero que tenga un poquito de compresión para tu día a día. Y estas son más para cuando vas dejando las medias de tejido plano. Ahora bien, vamos con el tema de las tallas. Detrás de la caja de las medias de compresión vienen todas estas medidas. Yo, con Solidea, me guío por esta tabla de tallas porque es perfecta. Para mí, en mi caso, no ha tenido pele. Fíjense bien, tú tienes SM, ML, L, XL y XXL. Cada una de estas tablas, a su vez, tiene unas letras que dicen CH, CG+, CF+, CD+, y CB+. Luego, al lado, hay unos números en centímetros y también hay un dibujo de una pierna con todas las letras. Entonces, por ejemplo, si vemos CH en el cuadro, vamos a buscar CH en la pierna y vamos a saber que esa es la letra que te dice el número de centímetros de tu cadera. Entonces, tú te mides la cadera y si dice 35, 43 es ML, ¿ok? Y así va sucesivamente con cada uno de los números, ¿ok? Por ejemplo, el CG sería el muslo en la parte de arriba. Si tu muslo mide entre 22 y 24, eres talla S, entre 23 y 26, eres talla M y así sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, mi talla de estas medias es ML. Por acá tengo otras que también son terapéuticas, pero este es el modelo Caterine. Vean que la compresión graduada de 25-32, de igual forma, tiene atrás su tabla de tallas. Esta es una tabla de tallas diferente porque esta media llega a la altura un poquito más arriba de la rodilla, llega a la altura del muslo. Esta es una media que tiene silicón para evitar que se baje, pero que para mí es muy útil utilizar con jeans o con chores, ¿ok? Porque, bueno, el chore o el jean la tapan y no te tienes que estar bajando toda la media cada vez que vas al baño. Eso me gusta mucho. Ella atrás también tiene su tabla de medidas. Tú vas a buscar las letras que identifican cada parte de la pierna, te mides, buscas en la tabla los centímetros y ahí haces la relación si eres S, M, M, L, L, XL o XXL. Estas también las pedí en ML. Por acá me dice, Karola, encompré las medias solideas para dormir a partir de uno de tus videos. ¿Sigues usándolas? A mitad de la noche me las quito porque no me resultan del todo cómodas. Sí, yo las uso. De hecho, las tengo por aquí. Mira, están al revés porque me las he puesto un par de noches. Ya varias chicas me han comentado que no les resultan cómodas porque la parte de arriba se les enrolla hacia abajo y pues se despiertan en la noche. A mí eso no me ha pasado. Yo duermo con mis medias puestas cuando duermo con ellas. Les confieso que no es todos los días ni las utilizo mucho tampoco. Pero cuando duermo con ellas, pues no pasa nada. Quizás habría que evaluar si están eligiendo bien la talla que es. Fíjense que ellas arriba tienen esta goma, este silicón, pues evita que pase eso. Que se bajen. Pero a lo mejor es un tema de talla. Quizás la agarraron una talla más pequeña y por eso las medias se les bajan. Habría que ver qué está pasando. Pero sí, sigo usando mis medias nocturnas de Solidea. Estas vienen en color negro y también vienen en color rosa. Y para ya ir cerrando, otras dos preguntas que me hacen muchísimo. ¿Si Solidea tiene envíos internacionales? Y la respuesta es sí. Mi página de medias favoritas tiene envíos internacionales. Ellos están presentes en muchos países, incluyendo Estados Unidos, también Europa. Tienen una página en español de España. Si tú las pides, por ejemplo, a Estados Unidos, yo lo que hago para enviarlas a Venezuela es que las dejo en un courier en Miami y de ahí me las mando para acá. De resto, a todo el mundo con empresas de envío. A Venezuela también se puede enviar con estas grandes empresas de envío, pero yo confío en mi courier, confío en mi puerta a puerta y yo prefiero que me llegue a Miami y que de ahí me las entreguen aquí en Caracas. Y la otra pregunta que sin duda alguna es pues la que más me hacen es si el uso de las medias de compresión es de por vida. Para eso yo no les tengo una respuesta. Recordemos que el lipedema es una patología relativamente nueva que apenas se está tratando, que fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud y codificada por ellos en 2018. Así que realmente es un tema de estudio y de mucha investigación actualmente. ¿Cuál es mi opinión personal? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que utilizar compresión para siempre. Por supuesto, este tema del lipedema hay que personalizarlo. No es lo mismo cómo lo he vivido yo que cómo lo han vivido otras o cómo lo vas a vivir tú que estás viendo este video. Quizás a ti te operan y resulta que pues las piernas más nunca se te hinchan. En mi caso no ha sido así. Yo sí he tenido proceso inflamatorio y yo creo que eso es normal, sobre todo durante el día. Tú te despiertas con las piernas súper espichaditas, pegaditas, pero a medida que va pasando el día y te vas moviendo, ellas se van inflamando. Y eso también le pasa a las personas que no tienen lipedema. Si tú de repente le bajas la media a tu mamá o a tu papá o no tienen lipedema, verás que al final del día quizás tienen la media un poco marcada. Pero bueno, yo creo que la compresión hay que usarla de por vida. Yo me divierto muchísimo usándola con esta marca que descubrí. Que bueno, ya durante todo el video les dije, solidea. Tienen distintas líneas, fashion, terapéutica. Si ustedes quieren que pruebe alguna específica, déjenmelo en los comentarios. Si quieren que en los próximos meses pida medias y las combine con outfits, déjenmelo en los comentarios. O contáctenme por mi Instagram de lipedema, arroba gladys.lipedema. Si quieren comprar alguna, utilicen mi código de descuento que es Gladys. Le dejo el link de todas estas medias que les enseñé en el video. Aquí abajo en mi cajita de descripción. Y me despido como siempre con besitos gordelios. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y gracias a Solidea por crear estas medias tan maravillosas. A todo el equipo de Solidea, felicitaciones. Porque ustedes están siempre investigando para darnos a nosotras lo mejor. Así que muchísimas gracias. Y no solo para nosotras, para hombres también hay medias de compresión. Pero bueno, revisen la página. Adiós. Adiós.